En temas de salud, casi dos mil personas fueron internadas en hospitales debido a la influenza la temporada pasada. Autoridades y expertos en la materia urgen a la comunidad a vacunarse. Maralí Madrid nos tiene los detalles. Las temporadas de influenza son impredecibles en muchos aspectos y pese que hay propagación de la influenza todos los años, la medición de los tiempos, gravedad y duración de la enfermedad durante la temporada generalmente varían de un año a otro. Durante la temporada 2013-2014, en el estado de Colorado se registraron mil setecientas cincuenta y nueve hospitalizaciones causadas por la gripe. Es por eso que el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de Colorado aconseja a las personas que reciban la vacuna tan pronto como sea posible para protegerse de la gripe estacional. La preocupación mayor que tenemos en este momento es que tenemos el entero virus, este 68, dando vueltas ahorita. Entonces, si un paciente se enferma de influenza y también se enferma del entero virus, son dos enfermedades virales muy agresivas que pueden sumar su fuerza y complicarse mucho en un paciente. Por lo general, la actividad de la influenza alcanza su punto máximo entre diciembre y febrero. Sin embargo, la actividad de la influenza estacional puede comenzar a más tardar en octubre y continuar hasta fines de mayo. La temporada del fluo empieza en realidad en octubre, pero ya empezamos a poner las vacunas. Aquí ya tenemos la vacuna y empezamos a vacunar. Es exactamente la misma cepa que el año anterior. El Departamento de Salud recomienda una vacuna anual de la gripe para todos, empezando por los niños de seis meses de edad. Las personas con alto riesgo de complicaciones graves por la influenza estacional incluyen a las personas de 65 años y mayores, niños menores de cinco años, mujeres embarazadas y personas de cualquier edad con ciertas condiciones médicas crónicas. Si hay algún caso temprano de la enfermedad, las personas que son más susceptibles ya estén vacunados. Preferimos que llegue primero la vacuna y después la enfermedad a empezar a vacunar ya que vemos casos. Entre menos personas se enfermen, desde luego la enfermedad va a ser menos severa porque abarca menos población. Además de vacunarse, puede tomar acciones de prevención diarias, tales como permanecer alejado de personas enfermas y lavarse las manos para reducir la propagación de gérmenes. Si usted quiere ver una lista completa de los lugares que ofrecen vacunas contra la influenza, puede visitar la página de internet flu shot punto health map punto o rg. Hasta aquí mi información para Noticias Colorado, Maralí, Madrid. Regreso con ustedes a los estudios. Muchas gracias Maralí por esas recomendaciones.